La Secretaría de Marina Armada de México este fin de semana realizó una exhibición anfibia en la Bahía de Acapulco, frente a Playa Papagayo, ante la presencia de la alcaldesa Belina López Rodríguez y el comandante de la XII Región Naval, Ramiro Lobato, así como de decenas de turistas y locales. Se desarrollaron tres rescates. En el primero se simuló un incendio de una embarcación y una lancha tipo defender con buzos salvando a una víctima. El segundo rescate acuático fue con un helicóptero tipo Panther, el cual llamó más la atención de los presentes. El último rescate fue con un dron acuático para condiciones adversas en donde no puede llegar un buzo. Se simuló también una persecución con helicóptero hacia tres presuntos transgresores de la ley. La aeronave comienza a realizar maniobras para la detención de la embarcación sospechosa, emitiendo comandos acústicos a través de megáfonos. Se realizó un ejercicio de toma de playa, primero con buzos que llegaron hasta la franja de arena con sus armas largas en modo alerta y posteriormente otros efectivos uniformados en la misma dinámica. Turistas que disfrutaron de esa demostración de la marina expresaron su asombro. Ahorita lo que hicieron al final con el helicóptero y la lancha, perseguirla, me llamó mucho la atención. Sí, me gustó porque no lo ve seguido y esto parece como que sí funciona. Muy educativo, tenemos pocas ocasiones de ver tan cerca a los militares en acción y pues es interesante y llama la atención. Con imágenes de Jairo Méndez para RTG Noticias, informó Valeria Juárez.